¡No podéis hincharle! ¡Fuerte! ¡Gracias por ver el video! ¡No, falta una pelota! ¿Y no has encontrado una pelota por la clase? Pues alguien la ha tenido que perder por el camino Teníamos cuatro Y las hemos tenido Antes de bajar había cuatro Bueno, déjalo, ya la buscaré luego Ya no tengo más Ahora te curo, no es nada Límpiate un poquito tú primero Los globos se tiran para arriba Que son para todos, suéltale, suéltale ¡Arriba el globo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Los globos no pueden subir escaleras! ¡Bájale! ¡Ya no tengo más! ¡Los tienen hinchados! ¡Hay tres! ¡Jugar con alguien que tenga uno! ¡Ay, ay, que se va a ir! ¡Ay, qué es! ¡Ah, hincharle! A ver, traerle este